Gracias, presidenta, señorías, señor presidente de Gobierno. Antes de empezar, una previa. Después de escuchar el discurso anti-oligárquico del señor Abascal, tengo que preguntarle, señor Abascal, ¿va a votar usted a favor del impuesto a las grandes fortunas? Va a ser que no, ¿verdad? Va a ser que no. Claro, es que ya sabemos, porque es una constante histórica, que el fascismo no es otra cosa que las milicias de los millonarios. Y por mucho que usted intente disfrazarlo, va a votar que no al impuesto a las grandes fortunas. Y ya metiéndome en materia, debatimos aquí hoy los temas tratados en el Consejo Europeo del 7 de octubre y también las políticas de Gobierno para hacer frente a la crisis derivada de la invasión de Ucrania. Son muchos temas que afectan de forma directa a nuestro país. Y quiero empezar por el principio, por la guerra de Ucrania. En el Consejo Europeo del 7 de octubre se ha hablado de diferentes esfuerzos para la guerra. Formación de militares, provisión de armamento. Incluso el señor Borrell se ha referido a la guerra comunicativa. También se ha hablado del octavo paquete de sanciones a Rusia, algo muy apropiado. Pero, lamentablemente, no se ha hablado en el Consejo Europeo de diplomacia, de alto el fuego o de acuerdos de paz. Lamentablemente no se ha hablado de eso. Señorías, les pido un poco de silencio, por favor. Y nuestra posición al respecto es bien conocida, porque es la misma de siempre. Cuanto más larga la guerra, peor para el pueblo ucraniano, peor para Ucrania, que es los primeros damnificados de esta salvajada. Pero también peor para las economías europeas y también peor para España. Y lo que no está tan claro es que una prolongación de la guerra sea también negativa para otros actores. No parece que las sanciones hayan doblegado la economía rusa. Y si hablamos de Estados Unidos, voy a citar al ministro de Economía francés hace unos días. La guerra en Ucrania no debe resultar en una dominación económica de Estados Unidos y un debilitamiento de la Unión Europea. No podemos aceptar que nuestro socio estadounidense venda el gas natural licuado cuatro veces más caro a Europa que el precio al que se lo vende a sus industrias. El ministro de Economía francés. Cada semana que se prolonga esta guerra, se acerca un paso más Europa al abismo económico, mientras otros están haciendo negocio. Por eso, señor presidente, desde nuestro espacio político, nos gustaría que en el próximo Consejo Europeo también se hable de alto fuego, también se hable de diplomacia y también se hable de posibles acuerdos de paz. Y he querido empezar por la guerra porque es la causa principal detrás de los otros motivos de preocupación. Muy en particular, porque es la primera causa de la inflación, la seguridad del suministro energético y también el precio de la energía. En el primer apartado, en la seguridad del suministro, creo que tenemos que felicitar al Gobierno de España. La posición de España es mucho mejor que la de otros países europeos, como por ejemplo Alemania. Y eso tiene que ver con una apuesta por las renovables, con una apuesta por la diversificación de proveedores. Y hay que decir que el Gobierno en esta materia está haciendo un buen trabajo. En el segundo apartado, en el precio de la energía, creo que también hay que decir que el Gobierno está haciendo un buen trabajo. Es evidente que el tope del gas, el mecanismo ibérico, es un logro de este Gobierno de coalición que, como usted muy bien ha dicho, señor presidente, ahora se está planteando extender al conjunto de Europa. Creo que en este punto también hay que decir que no es suficiente el mecanismo ibérico. Por poner un ejemplo, en los últimos días, el precio de casación del megavatio hora en el mercado eléctrico español, en el mercado marginalista, ha sido de unos 160 o 170 euros el megavatio hora. Para que la gente nos entienda, el coste de producción de un megavatio hora nuclear es de aproximadamente 40 euros. El de un megavatio hora hidroeléctrico es de aproximadamente 8 euros. Bien, estamos pagando a 160 euros, a 170 euros, energía que cuesta 40 o cuesta 8 euros producir. Hay que celebrar que la Comisión Europea, en palabras de la presidenta de la Comisión, de la señora Ursula von der Leyen, haya abierto la puerta a poner un tope a las energías inframarginales, pero también se ha filtrado a los medios de comunicación que este tope sería de 180 euros aproximadamente. Este tope sería inaceptable porque, como digo, hay energías que cuestan muchísimo menos producir y, por lo tanto, se seguirían manteniendo los beneficios caídos del cielo. Creo que nuestro Gobierno, de nuevo, tiene que liderar en Europa que se haga una reforma adecuada del mercado eléctrico para que deje de ser la estafa que es hoy. Y del precio de la electricidad pasamos a la inflación. Aunque es verdad que en el último mes se ha moderado significativamente, es evidente que la inflación sigue siendo muy alta. Estamos en el entorno todavía del 10%. Y es evidente que una inflación tan alta es difícilmente soportable para las familias trabajadoras y para muchos pequeños negocios. Y, aunque es muy difícil luchar contra una inflación de casi dos dígitos, de nuevo, hay que reconocer que el Gobierno de la coalición ha tomado un buen número de medidas valientes. Puedo citar el incremento del ingreso mínimo vital un 15%, la ampliación del bono social energético, la bonificación a los carburantes, el bono de transporte gratuito o la limitación de la tarifa de último recurso de gas. Creo que estas medidas son medidas que mitigan de una forma notable el impacto de la inflación en las familias. Y también se enmarcan en este importante esfuerzo, como usted ha comentado, señor presidente, los presupuestos generales del Estado para 2023. Y, aunque es evidente que nosotros hubiéramos tomado algunas decisiones diferentes, creo que esto no puede sorprender a nadie, quiero decir aquí hoy, con toda claridad, que los presupuestos generales de 2023 son unos buenos presupuestos generales del Estado. Y no solamente lo son por ser los más expansivos de la historia, enterrando por tercer año consecutivo la receta fracasada neoliberal de la más llamada austeridad, también lo son por una serie de elementos concretos muy importantes que protegen a la mayoría social. En primer lugar, y creo que de los más importantes, usted lo ha mencionado, el incremento de las pensiones contributivas, de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital con el IPC. Esto es, estrictamente, proteger el poder adquisitivo de las familias de la subida de la inflación. También están en esos presupuestos la ampliación de la renta crianza de 100 euros para familias con menores a su cargo, el reconocimiento de las familias monomarentales con dos hijos de las mismas ayudas a las que tienen derecho las familias numerosas, la reversión del recorte del PP en la prestación contributiva por desempleo o 600 millones adicionales en dependencia por tercer año consecutivo. Cuando Zapatero anunció la construcción del cuarto pilar del Estado del Bienestar, muchos sentimos que se reparaba una injusticia histórica. Bueno, hoy, este año y el siguiente, por fin ese cuarto pilar del Estado del Bienestar empieza a tener la financiación que se merece y que hace falta para que pueda funcionar correctamente. Y todo esto se ha hecho bajando selectivamente impuestos a las rentas más bajas o a las pymes y subiendo el tipo de 10 repf a los rendimientos de capital para las rentas más altas, además de aprobar la implementación de un impuesto a las grandes fortunas que seguramente le gusta mucho al señor Abascal por lo que le hemos escuchado aquí. Un impuesto a las grandes fortunas, nada menos. ¿Quién nos lo iba a decir, señor presidente? Una de esas medidas de Unidas Podemos que primero son bolivarianas, después son ilegales, después van a destrozar la economía, después Europa no nos deja, después empiezan a sonar un poquito bien y al final acaban en el boletín oficial del Estado. Creo que tenemos que celebrar que nuestro país empiece a cumplir un poquito mejor el artículo 31 de la Constitución Española. Y es verdad que estos presupuestos son buenos presupuestos, es verdad que son expansivos, es verdad que se protege el poder adquisitivo de pensionistas y de la gente trabajadora. Y es verdad que el Gobierno ha tomado un montón de medidas para mitigar los impactos de la invasión. Pero al mismo tiempo, hay que decir que es muy difícil que un Gobierno, sea el que sea, pueda evitar completamente los efectos de una situación tan grave. Especialmente cuando el Banco Central Europeo, y usted aquí, señor presidente, ha citado algunas buenas decisiones recientes de la Unión Europea, pero creo que hay que hablar también de las malas. Como digo, es difícil gestionar una situación económica como esta cuando encima el Banco Central Europeo se pone a subir los tipos de la forma en la que lo está haciendo. Creo que hay que decirlo claramente. Esto es una política monetaria suicida. Es una política monetaria suicida porque la inflación que estamos viviendo no se debe a un calentamiento de la demanda. No se debe a un crecimiento económico excesivo. Y muchos economistas están diciendo que subir los tipos en una situación en la cual la inflación se debe al estrangulamiento en la oferta, se debe a la subida de precios de la energía, se debe a la especulación en los mercados de derivados. No va a conseguir mitigar la inflación. Por eso, la subida de tipos y la contención salarial no van a frenar la inflación, pero sí ponen el sufrimiento en la espalda de la gente trabajadora mientras las grandes empresas aumentan beneficios. Por eso, el Gobierno tiene que decirle claramente a la patronal que se avenga a pactar subidas salariales y también tiene que defender en Europa que el Banco Central Europeo deje de llevar a cabo esta agresión monetaria, esta austeridad por la puerta de atrás que representa la subida de tipos. Y el peor ejemplo, la peor consecuencia de esta subida de tipos para que la gente nos entienda, es la subida de las hipotecas de tipo variable. Estamos hablando que una hipoteca promedio en España de tipo variable pueda subir 200 o 300 euros si se revisa en octubre o en noviembre. Esto es algo que muy pocas familias trabajadoras pueden afrontar y esto es algo que puede derivar en un aumento de la morosidad y de los impagos. Por eso, señor presidente, hemos introducido desde mi grupo parlamentario dos enmiendas al proyecto de ley derivado del Real Decreto 14-2022 para la primera, para limitar el diferencial en las hipotecas de tipo variable. Ya conoce nuestra propuesta porque la introdujimos previamente como una proposición de ley, lo que pasa es que entendemos que es una situación urgente y también hemos añadido otra propuesta para hacer lo que ya hizo el Gobierno durante la pandemia y permitir la prórroga de los contratos de alquiler cuando así lo necesite el inquilino o inquilina. Esperamos que el Grupo Socialista vea con buenos ojos estas propuestas y la podamos debatir en el trámite de este proyecto de ley. Y, por último, sé que no es estrictamente el tema de la comparecencia, pero ciertamente ha alcanzado una dimensión europea al dimitir el presidente del Consejo General de Pueblo Judicial y presidente del Tribunal Supremo nada menos. Creo que tenemos que ser muy claros en este punto. Antes hablaba a la señora Gamarra del deterioro institucional, nada menos que el Grupo Popular, que lleva bloqueando casi cuatro años y de forma sediciosa la renovación de los órganos judiciales, nada menos que el Partido Popular. ¿Y por qué la bloquea? ¿Y por qué la bloquea? Lo sabe todo España, por dos motivos. El primer motivo para proteger a los suyos en los juicios de corrupción. Y el segundo motivo para utilizar la justicia de forma espuria para perseguir a sus adversarios políticos. Estos son los motivos por los cuales, de forma antidemocrática, inconstitucional y con actitud sediciosa, el Grupo Popular, que ahora viene aquí y habla del deterioro institucional, nada menos, lleva casi cuatro años bloqueando la renovación del Consejo. Y ojalá, señor presidente, ojalá pueda haber un acuerdo, porque es gravísimo lo que está ocurriendo en la justicia, es gravísimo. Ojalá pueda haber un acuerdo, pero le tengo que decir, nosotros somos muy escépticos de que el Partido Popular esta vez sí, por cuarta, por quinta vez, se avenga a pactar una renovación del Consejo. Somos muy escépticos. ojalá nos equivoquemos, pero hoy nos hemos desayunado en la prensa con nuevas excusas y nuevas condiciones que nos hacen sino aumentar nuestro escepticismo. Por eso, si esta última negociación demuestra parecerse a las anteriores y es bolcoteada de nuevo por el Partido Popular, creo, sinceramente, que la mayoría progresista de esta Cámara no se puede permitir no hacer nada. Tenemos una ley redactada para arrebatar la minoría de bloqueo al Partido Popular en esta Cámara. No solamente tenemos una ley redactada, también fue firmada por el Grupo Socialista. Creo, señor presidente, que si el PP insiste en mantener el bloqueo durante toda una legislatura entera, algo que no sería menos que un golpe dando a la democracia, no nos va a quedar otra opción a la mayoría de esta Cámara que hacer algo y acabar con ese bloqueo con la fuerza de los votos, con la fuerza de los escaños y con toda legitimidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Echenico.